Bueno, atención, lo que está pasando con Paraguay, ahí dice a la casa del dólar argentino y algo parecido es por lo menos lo que sentimos los argentinos cuando nos enteramos de medidas que se han aprobado en la Cámara de Diputados en Paraguay para flexibilizar justamente el ingreso de inversiones que se especula podrían venir e ir hacia Paraguay escapando, entre comillas, de la Argentina. Están muy atentos al proceso electoral y han tomado una serie de medidas para poder atraer dólares que se especula podrían venir desde la Argentina. Nuestra compañera Cecilia Buflet está allí en Paraguay siguiendo muy de cerca este proceso ya que Paraguay nos está mirando muy de cerca. Están muy atentos acá en Paraguay mirando qué es lo que está pasando con el proceso electoral en la Argentina. Algunos movimientos nos cuentan con quienes ya pudimos tener contacto que ya ha habido, que empiezan a haber consultas de argentinos que quieren venir a invertir a Paraguay, que quieren pensar en trasladar sus fondos a Paraguay y demás. Y eso terminó motivando que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto que le pide exactamente al Banco Central que baje los controles para la migración de dinero, para la migración de divisas del exterior, especialmente, y el propio proyecto de ley lo menciona, mirando el proceso electoral de la Argentina y lo que pasó con fondos de la Argentina hace 6 o 7 años. Ellos creen en alguna medida ese proyecto, lo que dicen es que creen que puede pasar lo mismo que pasó hace 6 o 7 años, donde hubo un flujo muy grande de inversores argentinos o de argentinos que vinieron a trasladar sus fondos o a invertir en negocios acá en Paraguay. Lore, Guille, estamos con Sebastián García, que es diputado nacional de Paraguay, de la fuerza del espacio político Patria Querida. Y Sebastián es autor de ese proyecto de ley, ¿de acuerdo o no? Así mismo, muy buenos días. Presentamos este proyecto justamente para adelantarnos a ciertos hechos, ¿verdad? Paraguay tuvo una abonanza, digamos, en el sector inmobiliario, en el sector naviero, muy especialmente, en el sector de la construcción y varios otros ambientes, gracias al flujo de capitales argentinos que se dio hace 6 o 7 años. Y bueno, creemos, consideramos que ante el proceso electoral, ante la situación que vive actualmente el panorama que entendemos vive actualmente la Argentina, se puede dar una situación similar. Entonces, un poquito tomamos esta iniciativa para ganar de manos, para adelantarnos, para que las instituciones sean proactivas en ese sentido y tomen las medidas correspondientes que puedan favorecer y que reciban con brazos abiertos, porque acá nosotros, al que quiera hacer negocio, tenemos que presentar un panorama amigable, un panorama favorable, un panorama conveniente. ¿Habían aparecido contactos de empresarios, de argentinos y demás que dispararon ese proyecto o fue una iniciativa directa de ustedes? Y bueno, fue una iniciativa nuestra, pero justamente en base a cómo percibíamos la situación, ¿verdad? Cómo percibíamos el panorama. Se acercan muchos argentinos, se acercan empresas, se acercan gente individual, ¿verdad? Porque no hablamos sólo de grandes inversiones, sino hablamos también del pequeño empresario que quiere venir a invertir en una empresa, en un restaurante, en un pequeño local gastronómico, en una empresa textil, en una empresa de ropa, de calzado, de todos los ámbitos, en un sentido amplio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que las instituciones no sólo tienen que parecer, sino tienen que ser, ¿verdad? Paraguay tiene una estabilidad macroeconómica, en cierto sentido, tiene un ambiente económico previsible, pero todavía faltan ajustar algunas cosas. Entonces, creemos que las instituciones tienen que realizar esos ajustes para generar esas condiciones favorables. ¿Cuál es la situación económica hoy de Paraguay? Sabemos, los argentinos, que tienen una inflación muy baja, porque tenemos una inflación muy alta y miramos eso, pero ¿qué pasa con el crecimiento? ¿Cómo está la economía paraguaya? Bueno, Paraguay es una economía que viene creciendo en los últimos años. Viene creciendo en torno a un 4% más o menos. Este año tuvimos un pequeño tropezón, digamos, por condiciones climáticas y por condiciones tal vez coyunturales, pero que tranquilamente se va a revertir el año que viene. De todas maneras, la inflación se mantiene siempre de un dígito. La situación cambiaria es bastante predecible, bastante estable en ese sentido, la moneda es bastante estable. Y bueno, ahora nos toca consolidar las instituciones, consolidar las instituciones de manera que el capital que venga, las inversiones que vengan, puedan ser orientadas al desarrollo, a un montón de ámbitos, de sectores que todavía se pueden potenciar en este país. ¿Hay grupos o políticos o sociales que se opongan a la llegada de inversores argentinos porque le van a sacar lugar a los paraguayos, a los locales o lo que sea? Sí, hay, digamos, pequeños grupos, pequeños sectores, ¿verdad? Pero no toman mucha trascendencia porque, bueno, porque acá vemos con buenos ojos la venida de extranjeros, ¿verdad? Vemos con buenos ojos porque vemos que pueden aportar a contribuir a ese potencial de crecimiento, contribuir a varios sectores, contribuir a varias áreas que se pueden desarrollar y que pueden crecer, que tienen todavía mucho por crecer en este país. ¿Y cuáles son los sectores donde buscan invertir los argentinos? ¿Es una cuestión de buscar una renta, de comprar un departamento que les deje un alquiler o buscan negocios, instalarse más con inversiones? Creo que te diría los dos, me animaría a decirte los dos. Yo creo que hay edificios que se construyeron en los últimos años, edificios que se construyó recientemente que sabemos que son inversionistas argentinos, empresas argentinas que vinieron a instalarse. Y como te digo, en el caso puntual del sector naviero, están en toda la cadena, ¿verdad? Desde la cadena logística hasta la cadena de mantenimiento, hasta la cadena de repuestos, la construcción de barcazas. Paraguay es un país que hoy se jacta de tener una flota de barcazas fluviales, una de las más importantes del mundo. Y en gran medida, gran parte de eso se debe a emprendedores argentinos, a capital argentino. Gracias, Sebastián. Sí. No, solo quería saber, entonces la crisis argentina beneficia a los paraguayos, ¿es así? De alguna manera, se lo preguntamos a Sebastián directamente, ¿la crisis argentina le viene bien a los paraguayos? No sé si es la manera correcta de decirlo, ¿verdad? No quisiera, como te digo, yo no quiero entrar en la situación electoral que vive la Argentina, pero bueno, nosotros queremos que Paraguay sea un país de oportunidades, queremos que Paraguay sea también, que crezca todo lo que todavía le queda por crecer, y bueno, que si ese crecimiento de Paraguay puede favorecer a la región, pues que bienvenido sea y que así sea. Nosotros al fin y al cabo queremos una región fortalecida, una región sólida, y que sea un ejemplo para el mundo, porque al fin y al cabo que a la Argentina le vaya bien, conviene también a Paraguay. Entonces, no quisiera arriesgarme a decir eso exactamente. En este momento solo buscamos que el beneficio de Paraguay también beneficie a la región. Gracias, Sebastián. Mira, te digo acá, los diarios de hoy están revolucionados porque el dólar en el año se devaluó, el peso guaraní se devaluó en el año 10%, Lorena. Así que hay una revolución con el año en el que más se ha movido la moneda paraguaya y demás, lo que más ha subido la moneda paraguaya como algo que a los argentinos nos parece bastante amigable, 10% de evaluación en el año. No, 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 no. Gracias.